Marcos Piñera en Entérese Bueno mire, le comentamos al inicio en el resumen de las notas más relevantes que el día de hoy se llevó a cabo una manifestación por algunos colectivos colectivas de mujeres en defensa de sus derechos fue frente a las instalaciones del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos directamente señalaron a Isela Chávez Cardoso, la titular de esta institución como responsable de haber cometido violencia contra las mujeres y de no cumplir, haber sido omisa incluso también pues con los deberes, con los objetivos para los que fue creada esta institución vamos a escuchar lo que declararon las manifestantes en voz de su representante en ese momento, Liz Pérez Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Pérez Navarro y vengo en representación del colectivo 25 No Más Violencia ¿Qué es lo que hay que informar? Hoy venimos a darle lectura a un comunicado sobre la titular del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos Adelante Iniciamos El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos dejó de ser la instancia a la que las mujeres en situación de violencia solían acudir con seguridad y confianza La violencia en Morelos da muestra de ello Durante el año pasado, según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública ubicaron a nuestra entidad en los dos primeros lugares de feminicidios lo cual deja evidente que no hay políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Morelos Haciendo un recuento de lo que nos queda de ver la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos La correcta integración del Banco de Datos que es una obligación de este instituto y que por si no lo sabe la titular del Instituto de la Mujer dicho banco sirve de base para el diseño de políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres No logró bajar recursos federales para la alerta de violencia de género y aun cuando refiere que gestionó 20 millones ese recurso de etiqueta para prevención de violencias contra las mujeres sin que se medie un proyecto a solicitud como si ocurre con los dineros para acciones de atención a la alerta de violencia de género Es decir, ese dinero no requiere el diseño de un proyecto pues ya está etiquetado desde la Federación para todos los mecanismos Cada paso destinado a la prevención y erradicación de la violencia debe ser cuidado y en el caso del por qué no se contará con ese recurso La titular del Instituto de la Mujer, Isela Chávez Cardoso debe aclarar a todas las mujeres de Morelos la razón de esta pérdida ¿Será acaso que no se pudieron comprobar los gastos del proyecto pasado? ¿Será falta de capacidad para diseñar un proyecto que permitiera seguir teniendo este recurso? Tal vez las dos cosas juntas que al final afectan a las mujeres, adolescentes y niñas del Estado de Morelos Además de esto, poco después la señalaron por haber cometido violencia contra trabajadoras y ex trabajadoras someterlas a presión para que renunciaran a sus puestos en algunos casos o en otras para que llevaran a cabo procesos, actividades con las que no estaban de acuerdo, que estaban fuera de sus funciones o que excedían las funciones o iban en contra de las propias mujeres Al respecto, fue entrevistada Isela Chávez Cardoso y ella respondió que ya estaba enterada ya tenían conocimiento de que se iba a llevar a cabo esta manifestación esta protesta y también dijo que esto tiene motivos políticos y que fue pagado que les habían pagado para hacer esa manifestación se reservó el partido político el nombre del partido político pero sí dijo que tomará medidas pertinentes así lo consideró, que tomará medidas no especificó cuáles serán esas medidas y que serán demandas o qué será vamos a escuchar la respuesta de Isela Chávez Directora, pues cuál sería esta respuesta después de esta manifestación que se presentaron estas mujeres este colectivo pues por esta situación con usted como directora y titular del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos ¿Qué respuesta podría haber? Claro, pues mira, sí tengo conocimiento de lo que sucedió el día de hoy de hecho ya teníamos conocimiento desde hace varios días que esto lo venían planeando y que pues lo vienen planeando desde un partido político y que la gente que vino aquí pues viene con un total desconocimiento conocimiento de lo que es el instituto de lo que hace el instituto y cómo ha trabajado el instituto y que por supuesto quienes encabezan estos proyectos pues lo están haciendo con una intención política y que pues en este momento también yo tomaré las acciones pertinentes puesto que pues si hacen este tipo de movimientos movidos por un interés particular creo que no se debe utilizar así a la gente que esta gente pues obviamente pues se prestó porque se le pagó dinero tengo evidencias de que estas personas han sido pagadas y creo que ustedes pues tienen bastante experiencia en esto y que no pueden engañarlos ¿no? hay entrevistas que me han mandado incluso de los propios medios en donde les preguntan si me conocen y ni siquiera saben quién soy entonces en este sentido yo tomaré acciones porque tratar de desestabilizar una institución pues creo que no es la la intención jamás porque las únicas que salen y también refirió que atrás de esto pues hay un partido político se resuelve el nombre no se reservó el nombre no lo mencionó pues sus razones tendrá para no haber mencionado el nombre de ese partido ¿no? quizá por la cuestión electoral en fin ¿no? bueno pues ella tiene derecho también como todos los demás sin embargo esta no fue la única declaración del día de hoy en contra de Isla Chávez también en el Congreso Manón Vázquez una mujer que se ha dedicado a la recuperación el apoyo a las mujeres y hombres pero particularmente mujeres que han caído en vicios que han sido que están enfermos en algún vicio alcoholismo drogadicción alguna cuestión de esta naturaleza en recuperación de las adicciones bueno vamos a escuchar lo que dijo a nombre de una de las personas que ahí supimos también tiene demandada a Isla Chávez Cardoso por una cuestión de tipo laboral de los centros de atención externa de este instituto por parte de la CC Guadalupe Isla Chávez Cardoso presidenta del Instituto de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y otras instancias así mismo tienen conocimiento las colectivas que permanentemente luchan por la garantía de sus derechos y el correcto funcionamiento del instituto las mujeres de Morelos tenemos muy claro que la legislatura ha mantenido la dignidad y el decoro en la defensa y fortalecimiento de la soberanía de este honorable congreso así como también su compromiso con las mujeres en la aprobación y reformas a las leyes para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres finalmente espero que mi denuncia sirva para dar a conocer lo dramático y trágico que es que la propia presidenta y su equipo más cercano son las primeras personas en violentar los derechos de las mujeres hechos que dan la oportunidad para que este honorable congreso ponga orden y fortalezca el instituto de la mujer para el estado de Morelos para que vuelva a ser el pilar de la defensa y atención de los derechos de las mujeres niñas y adolescentes de Morelos por la dignidad humana y la justicia a las mujeres niñas adolescentes de Morelos atentamente maestra en derecho reina hernández flores solamente soy vocera pero esto es lo que nos expresa la maestra que ha vivido dentro del instituto de la mujer bien pues ahí lo tiene una denuncia de reina hernández en voz de manón vázquez